Hola, bienvenidos a Perdido entre libros. Hoy vamos con Casa de Furia de Belio Rosero. Sin duda, este es uno de los grandes escritores colombianos de la actualidad, y a mí, en particular, me encanta su libro La carroza de Bolívar. Luego de un par de libros que no me llenaron tanto, Rosero vuelve con esta historia que atrapa al lector desde el principio, con una trama que es a la vez divertida, trágica y tenebrosa. La historia transcurre en 1970, en uno de los barrios más elegantes de Bogotá. Allí viven el magistrado Nacho Caicedo, su esposa Alma Santa Cruz y sus seis hijas. En esta inmensa e imponente casa se celebra la fiesta de aniversario de los patriarcas. Decenas de invitados desfilan por esta celebración, entrelazando sus historias y sus vidas en una fiesta en donde el placer termina en muerte y tragedia. El mayor mérito del autor es cómo a través de cada personaje va describiendo los males que afectaban al país en la década de los 70, bueno, y que desafortunadamente siguen existiendo y algunos de ellos acrecentados a niveles difíciles de creer. Cada personaje o cada relación son el reflejo de estos males. Por ejemplo, el magistrado Caicedo y sus maniobras para ganar sus casos y granjearse la gratitud de sus defendidos al mejor estilo del padrino son el reflejo de la corrupción reinante. Monseñor Hidalgo lo es de la pedofilia existente entre los miembros de la iglesia. César, hermano de Alma, nos muestra el narcotráfico y el peligro de los que alcanzan la riqueza de forma ilícita. Nimio Cadena es la imagen de la violencia de los grupos irregulares y de autodefensa. El tío Juan es la cara de la decadencia y la mendicidad. Y la lista podría seguir. Gracias al humor negro con el que Rosero nos presenta a todos estos personajes, podemos reflexionar, pensar y recordar los defectos crónicos de nuestra sociedad. Las injusticias reinantes a través de décadas, en las cuales los ricos y poderosos siempre tienen las armas para no pagar sus culpas y solo terminan haciéndolo a mano de otros poderosos que buscan venganza o quedarse con todo el poder. En palabras del propio Nacho Caicedo, el robo al erario y la corrupción son el día a día. El autor nos va metiendo en un laberinto de personajes, intrigas e historias. Un laberinto en el cual es muy fácil perderse. Pero Rosero nos toma de la mano y nos muestra la salida, aunque la mayoría de las veces esa salida nos sorprenda y no sea la esperada. El giro final de la fiesta es el claro ejemplo de esto y los lectores solo podemos seguir leyendo con asombro y esperar el desenlace. Las escenas de la fiesta, las extravagancias de la comida, de los invitados, los nombres de los personajes, por ejemplo las hijas del magistrado, Francia, Italia, Armenia, Lisboa, Palmira y Uriel, nombres elegidos, a excepción del último por el lugar en que fueron concebidas, son rocambolescas y me recordaron otros autores como Jonas Jonasson o Tibor Fischer, escritores que gracias a su sarcasmo e ironía son capaces de meter el dedo en la llaga y denunciar injusticias haciéndonos reír. El libro es trepidante, la cantidad de nombres y de situaciones llevan al lector al vértigo, pero gracias a este vértigo y al nivel de revoluciones que nos genera, nos obliga a hacernos preguntas sobre lo que pasa en nuestra sociedad, sobre el origen de la violencia que está presente en nuestras vidas desde que tenemos conciencia, sobre la corrupción que reina en todas las esferas sobre nuestra condición humana. Un gran libro que tal vez en algunos momentos abusa de la violencia y de la repetición, pero, al menos eso creo, este abuso es hecho a propósito por el autor para recalcar todos los males que he mencionado. Un libro para reír, pero también para reflexionar sobre nuestra realidad. Y ahora vamos con Drácula de Bran Stoker. Gracias y sigan leyendo.